Departamento en Real de Minas, muy amplia sala comedor, con un estacionamiento. Sala comedor bastante grande. Dos recámaras. Iniciamos con la primera recámara. Como esta en el octavo piso, el closet es muy amplio. Y además los techos son lentos. Y vamos a la segunda recámara. Aquí se van los techos por estar en el octavo piso. Y vamos a ver la cocina. También el techos muy amplio. Y en esta parte que esta el área de lavado, cuenta en la parte de arriba con un closet inmenso para guardar todo lo de navidad, todo lo que tenemos guardado en nuestra casa. Ven a conocer este departamento, super ubicado a cinco minutos del periférico y con muy buenos espacios. Gracias. 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 Gracias.